La guapa Anthony nos presenta este Aveo Paquete J, modelo 2014 en color plata. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión automática, bolsas de aire, aire acondicionado, vidrios y seguros manuales. Cuenta con radio AM, FM, CD, USB, auxiliar, Bluetooth, además de rines. Y puede ser tuyo por $134,900 pesos. Recuerda visitar nuestro total de inventario a través de nuestra página de internet car1.com.mx